La portada del día La portada del día El feminismo del siglo XXI Como la igualdad de géneros Y como a través de esa igualdad Es que se logra la verdadera libertad humana Él dice Yo soy padre de dos niñas Estoy casado Y he visto a mis hijas crecer Y he visto a una esposa Llevar su carrera profesional Pero a la vez Liderar su familia Criar a sus hijas Y como saber poner eso en la balanza Porque dice Las mujeres hoy en día Tienen muchos retos Pero también he visto Como al ser padre de dos niñas Tienen que luchar contra los estereotipos Que aún en día existen En naciones como las de hoy Entonces la invitación Del presidente de los Estados Unidos Es que tanto hombres como mujeres Rompamos con los estereotipos Él reconoce que se ha avanzado muchísimo En la historia del mundo Muchísimo en los Estados Unidos A favor de la lucha Por los derechos de la mujer Pero que queda un largo camino Por recorrer Menciona dos aspectos muy importantes Que hoy en día estamos viendo Que están pidiendo las mujeres Aquí en los Estados Unidos En plena campaña presidencial Y las mujeres a nivel mundial Que es el pago equitativo Por el mismo trabajo Que desempeñan los hombres Es decir Los hombres y mujeres trabajan Tienen la misma labor Pero a los hombres Se les sigue pagando Más que la mujer Lo hemos visto en Hollywood Y que a la mujer Que decide tener hijos Que la mujer madre de familia No se le condene Se le respete Y se le valore en la sociedad Porque muchas mujeres Han atrasado la maternidad Por estar trabajando Y porque los jefes Sencillamente le dicen Mira ya no me sirve Porque decidiste ser mamá Exactamente Entonces pone el ejemplo De Michelle Obama Como siendo primera dama De los Estados Unidos Ha logrado ese balance perfecto Por el apoyo de su pareja Y por la comprensión De la sociedad que la rodea Yo considero que Barack Obama Es un fiel Yo creo que es el fan número uno De Michelle Obama Porque evidentemente La admira de tal manera Y ve como ha llevado su familia Y como lleva Todos los discursos Que son impecables Y todo lo que hace ella En pro de la humanidad En los Estados Unidos Y yo considero que ella Es una de las mujeres Que hay que colocar Como al igual Que el presidente Obviamente siendo primera dama Pero ahora también Va a tomar mucho el valor De que tenemos Una candidata presidencial Por primera vez En los Estados Unidos Es algo que destaca Yo creo que algo Que es muy importante Que estas nuevas generaciones O sea Hay un progreso Muy importante Pero estas nuevas generaciones De padres Jóvenes Que estamos creando A estas nuevas generaciones De niños Le podamos inculcar Este tipo de cosas Que está haciendo Haciendo hincapié Barack Obama Y que bueno Que existe una carta Como esta Es una carta abierta Para también Decirnos a nosotros A los padres jóvenes A recordarnos Que es lo que tenemos que hacer Él destaca Que viene de una familia De muchas mujeres Fue criado Por una madre soltera Por su abuela Nunca tuvo la figura paterna Y dice que obviamente Siempre luchó Por ser ese tough guy Por ser ese hombre macho Fuerte Y se dio cuenta Que en realidad Un hombre fuerte Un hombre macho Como es lo que hizo decir Como ese tough guy Es ese hombre Que apoya a su mujer Que apoya a las mujeres Y que entiende El esfuerzo Y el valor Que tiene la mujer En la sociedad Obviamente eso Tiene un tinte político Porque obviamente Está apoyando A la que podría ser La primera presidenta De los Estados Unidos Y es mujer señores Como yo siempre lo he dicho El hombre siempre tiene La última palabra Sí mi amor